Estamos a finales ya de junio y es importante darles una nueva actualización de mercado para que sepamos qué es lo que está ocurriendo en este momento, pues el negocio de bienes raíces es un negocio cambiante y que muchos factores de la economía, del entorno social, de la población hacen que se afecte de una u otra forma. Entonces vamos a ver qué es lo que está ocurriendo porque definitivamente en este momento estamos en lo que se podría llamar como un switch, un cambio, un momento importante de cambio del mercado que empezó hace uno o dos meses atrás y ahorita lo estamos viendo en plenitud. Los cambios que vemos tienen que ver con muchos factores, varios factores. Vamos a ir uno por uno y veamos el efecto que va a tener para usted si usted está pensando en vender o está pensando en comprar. El primer gran tema es que las tasas de interés están ahorita alrededor del 6% después de los tres cuartos de punto que la Reserva Federal decidió incrementar. Esto hace automáticamente que menos compradores estén en capacidad de comprar una vivienda, con lo cual se reduce la demanda y al reducirse la demanda, entonces esto afecta al mercado, afecta a los precios. Los vendedores han empezado a notar esto, por supuesto. Los vendedores podían haber estado pensando por un largo rato que lo que tenían que hacer era esperar, esperar, esperar hasta que los precios subieran y subieran y subieran hasta un punto donde dijeran ¡Ya! Aquí está lo más alto en lo que puedo vender y ahora sí vendo. Lastimosamente, uno no se da cuenta de los cambios hasta que ya empezaron a ocurrir, ya están caminando hace uno o dos meses. Muchos vendedores decidieron apenas notaron esta situación, tomar la decisión de empezar a vender, poner sus casas en el mercado. Un ejemplo particular es este. En la zona del Triángulo, en Carolina del Norte, que es donde nosotros desarrollamos nuestro negocio principalmente, nuestro sistema del MLS, en la parte más baja del mercado, estuvimos viendo 1.500 casas promedio cuando el inventario era muy bajo. Sabiendo que se vendían más de 3.000 casas por mes, teníamos un inventario de menos de un mes. ¡La mitad! Ahora, este número que voy a dar a continuación está afectado parcialmente porque el MLS del Triángulo se ha unido a otro que cubre la zona de Fayetteville, que es una área más pequeña, mucho más pequeña que la nuestra, pero que ahora todo el inventario se muestra completo en un mismo lugar. De esta forma, esto afecta parte del inventario. Sin embargo, hace un momento miraba cómo tenemos más de 5.000 propiedades a la venta hoy en día. Quita 1.000 o quita 1.500 que pertenezcan al otro MLS que se unió a nosotros. Como quiera, estamos hablando de más del doble de las casas que acostumbrábamos tener. El inventario entonces ha subido y lo más posible es que va a seguir subiendo. ¿Qué implica esto? Implica que los compradores que han estado batallando, luchando por largo rato para comprar una vivienda y muchos de ellos en las situaciones de múltiples ofertas no lo lograron o aún no lo han logrado. Ahora van a encontrar oportunidades de comprar casa porque hay más alternativas, hay más opciones y las competencias de precios son diferentes. Ya no son a los niveles anteriores. Antes, lo que estábamos viviendo era que en una casa que recibía 10 ofertas había un ganador y 9 perdedores. Si habían 20 ofertas, había un ganador y 19 perdedores. Los compradores se fueron de casa en casa haciendo ofertas y ofertas hasta que llegó el punto donde dijeron, a lo mejor algunos me canso y no voy más y otros lucharon hasta que lo encontraron. Lo cierto es que hoy en día ya cuando ponemos una casa a la venta en el mercado no encontramos el mismo número de visitas a las casas y no encontramos el mismo número de ofertas. Lo cual quiere decir que los precios que se negocian son diferentes. Puede que sea también, en algunos casos, los precios por encima del listing price, del precio en el cual se está ofertando. O puede que sea el precio de compra o menor. Pero no es la misma situación, no es la misma circunstancia. Hay más opciones de negociar, más opciones de casas para ver, más opciones de lugares aquí, locales, donde podemos ofrecer a ustedes alternativas. Así que cambio número uno, las tasas de interés. Cambio número dos, el inventario. Tercer cambio, los precios. Los precios han desacelerado en su crecimiento. Se estima que este año, en el acumulado desde enero hasta diciembre, y eso lo sabremos en enero, febrero del próximo año, vamos a terminar alrededor de un crecimiento de un 12%. Pero estamos hablando de que el primer semestre del año estuvo creciendo a cifras del 20, 22, 24%. Para llegar a una media del 12, quiere decir que el segundo semestre va a tener un crecimiento de precios muchísimo más bajo, muchísimo más moderado. Así que no vamos a ver el mismo, la misma escalación de precios que cambiaban tan rápido y continuamente. Así que los precios tienden a estabilizarse y se espera adicionalmente que haya más incrementos en las tasas de interés probablemente de aquí a finalizar el año y creemos, por lo que hemos investigado y escuchado, que las tasas pueden alcanzar niveles del 7%, o sea, un punto más de donde estamos. Eso va a hacer que el mercado trabaje más balanceado. Así que, estos cambios, ¿qué implican para usted? Primero, si usted está considerando vender la casa donde está, este es el momento. Es momento, los precios no han bajado, pero hay menos demanda. Al haber menos demanda, hay menos potencial de venderla por encima del precio justo de mercado. Entonces, vender ahora, igual tenemos un gran número de compradores, el precio aún está buenísimo, es evitar antes de que puedan llegar vientos de recesión que hoy en día se escuchan mucho en el mercado y en los medios de comunicación. Si usted es un comprador, definitivamente, si usted no ha podido comprar o quiere comprar una segunda casa o usted se había rendido porque ya estaba cansado de este proceso de múltiples ofertas, yo lo invito a que vuelva. Lo invito a que retome el plan y vuelva a mirar las alternativas de hoy en día porque existen formas de manejar las cosas. Y tenga en cuenta, por favor, ciertos aspectos como las tasas están bastante elevadas, hay dos consideraciones que el mercado hoy en día ofrece. Uno, algunos compradores se están yendo con entidades bancarias que prestan con tasas variables a 5 o a 7 años. Eso hace que las tasas sean más bajas, pero están esperando, lo cual puede o no ocurrir, que esas tasas en los próximos 5 a 7 años bajen y ellos refinanciar, pero compran con una tasa actual y unos pagos más bajos actuales. Así que ese es un punto importante. Y dos, lo que los constructores están ofreciendo hoy en día son condiciones muy diferentes, muy especiales, incluso de congelar las tasas de interés hasta por 12 meses. Así que eso es lo que está ocurriendo en el mercado, eso es lo que está pasando hoy, probablemente en varias zonas del país, pero específicamente aquí, en la zona del Triángulo, Raleigh, Carolina del Norte. Así que los dejamos con ese mensaje a finales de junio, en la situación en que estamos y cómo eso puede afectarlos a ustedes.